¡Muy buenas a todos! Estamos en Summer in Mara Bueno, bueno, bueno Que musicote, que épico Si saltan luego los copyrights Esta altisima la musica Bueno, ya la bajare El caso chicos es que bueno, ya hoy por fin Día 16 ha salido Summer in Mara Con un musicote que lo flipa Por lo visto aquí Vale, me gusto mucho en la demo y demás Así que he dicho, bueno, pues vamos a jugar En el canal ya hemos tenido MyTineAtPortia, que es muy parecido, muy similar Luego hay otros que lo comparan con Un Stardiumar y cosas así Una mezcla de ambas, así que ya sabéis Si no habéis visto el primer vídeo ir a verlo Porque lo que voy a hacer hoy es, voy a empezar la historia Voy a dejar la introducción, pero Vamos a empezar a jugar a partir de que terminamos El tutorial, básicamente Voy a hacerlo así, así que ¡Vamos! ¡Let's go! Bueno, ya sabéis que nosotros Viajamos en el barco del fondo El cual explota Y esta buena mujer O lo que sea Nos rescata Eso es Y nos lleva a su pequeña isla En el cual, bueno, pues vamos a hacer un tuto bastante amplio Ahí estamos Bueno, pues estos somos nosotros Nos llamamos... ¿Cómo nos llamamos? Ya no me acuerdo, bueno, ahora nos lo dirán ¿Koa? ¿Koa nos llamamos? Ehm... Vale, esta es nuestra abuela Yaku Haku Yaku Haku Koa, efectivamente, Koa Es muy curiosa Y es que una cosa que no había en el prólogo Y son los animalillos Vale, tenemos por aquí a un pollito Que más, que más, que más, que más he visto por aquí Porque esto luego no sé si estará Con lo cual, he dicho, bueno, pues antes de nada Bueno, tenemos aquí su casita, ¿no? De los pollitos Les voy a enseñar un poquito la granja Tenemos aquí a gallo... a gallo... a gallo... Claudina Voy a llamarlo como queráis A un cerdito Posiblemente piramita Nunca se sabe Tenemos aquí un buen corrol... un corroyo también Un buen corral con... con señor Don Buo Ahí estamos, como me gusta el musicote Y no me ha parecido ver así ningún animalillo más Así que bueno, era por enseñaros eso por si acaso luego no están o lo que sea Así que nada Continuamos Bien, amigos, estoy ya al final del tutorial En el cual, bueno, pues Ayayayaku nos habla sobre la puerta de los guardianes Si queréis saber un poquito más sobre la puerta de los guardianes Ya sabéis, tenéis que veros el vídeo anterior Así que bueno, nos ha dado el cristal Y nos vamos a ir a dormir Y ya sabéis lo que ocurre después de dormir Que es justo cuando comienza ya Lo que viene a ser el juego después del tuto Y bueno, comienza un poco la historia Así que, bueno, pues Vámonos con... Con Noah ¿No? ¿No era? Ya se me ha olvidado Venga, vamos ¡Yipi! ¡Yipi! ¿Cómo saltamos? Eso no lo han cambiado No, a cocinar y cosas de esas No, a dormir, a dormir, a dormir Aquí, a dormir Bien Nos vamos a la cama Y atentos Y atentos ¡Yipi! ¡Ay! 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 Con aquí la intro es exactamente igual que la otra que ve que te cae muchacho Bien amigos Pues ya estaría la presentación de todos los personajes que vamos a ir conociendo Incluso a más Bien Koa Comenzamos, comienza lo nuestro Aquí vamos, somos un poco más mayores que antes Koa, ni un solo barco pirata a la vista Ahora me muero de hambre Voy a preparar zumo de monas para desayunar Espero que ya estén listas para recolectar Recoge tres, vale, ok Bueno pues somos un poquito más mayores que antes No o no O es una apreciación mía Banal Bueno El caso es que si nos fijamos en la granja Vale, todo está como destrozado Vale Ya no está todo lo que estaba antes El barco roto El musicote ¿Se puede hacer algo con ello o no? Solo adornito Bueno a ver, entonces Recordemos Arriba del todo a la izquierda Tenemos bueno pues la estamina Y la comida Que sería como la vida Consumibles por aquí Vale, materiales Recoge tres moras De arbustos Esto no es nuevo Ok Ah vale, mira, son estas Bueno aquí ya sabéis que se coge todo A base de pataditas Aún no sé como puede ser Que los pollos del gallinero Aprendieron a volar Bueno, al parecer se fueron Vale Eh, a ver La historia ahora No tengo suficientes Quieta, quieta, quieta Solo necesito machacar bien estas plantas Y listo Vale, has conseguido Ok Haz zumo de moras Sí, pero Ya sabemos que en estos juegos Hay que farmear bastante Así que vamos a aprovechar Hasta A coger todas las que podamos Y luego cuando spameen Pues ya iremos recolectando más Que ya sabéis que luego Nos van a empezar en este tipo de juegos A pedir un montón de cosas Para tradear con gente Intercambiar y cosas de esas Así que voy a coger Un par de naranjas también Que seguro que nos lo piden Vale Me encanta la Eh El El puntapié Oye, si le Eso que oís ahí son semillas, ¿no? Vámonos Vale, 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 vale Esto va Esto fluye Esto fluye Sí, señor Vale, de momento con esto Vamos Bien Ahí estamos Ojo como salen disparadas Ahí en las moras Que parece un recimo de humas Pero bueno, vamos con ello Summer in Mara Como me gusta a mí esto Yupi Yupi Bueno, vamos a ver Temos que hacernos el desayuno Bueno, ya sabéis En general es que Eh Ya sabéis aquí que tenemos herramientas Taller cocina Y dormir Que son los cuatro apartados En los cuales podemos hacer Distintos tipos de cosas ¿Vale? No, dormir le he dado a dormir Si queréis No quería ayudarle a dormir Era por probar esas cosas A ver si nos decía algo Bueno, a ver Vamos a empezar Como si no sepa sonado Cocina Necesitamos un zumo de moras ¿No? Pues vamos a hacer con tres moras Uno Perfecto Ya lo tenemos Tengo dormido una noche de gratis Está bueno Pero últimamente No como otra cosa Que frutos silvestres Debería plantar los campos O echarme una Ya está Da Espera Tengo que preparar los huertos Y sembrar Y cosechar Uff El trabajo es agotador Bueno Bueno pues nos han dado Tres semillitas Así porque así Has conseguido una nueva receta Pescado a la parrilla Perfecto Preparar los campos de cultivo Y sembrarlos Vale Sigo teniendo Puedo ver mi inventario Vale Lo que no tengo es la caña De pescado Uy esto Mochila Vale es mi ropa Tengo una mochila No tengo una mochila Quiero la mochila Porque no puedo ponerme la mochila Mochila tortuga Con esta mochila Te puedo confundir Con una tortuga Como Mutenroy Bueno de momento No puedo ponérmela Necesitaré algo Para abrir el cofre Una llave Pero no tengo la llave Bueno es un poco extraño La historia que nos cuentan Con Yaya Yaku Y es como si de repente Ella no existiera Y estuviésemos solos En esta isla Y no tenemos nada Tenemos que empezar de cero Así que Bueno pues A ver que decir Vamos a empezar A fabricar herramientas No hay ninguna herramienta Disponible Pero Porque ya las tengo Si Ah pues mira Las herramientas Si que me las dejo Vale Pues vamos con la azada A preparar Lo que viene a ser Los campos ¿No? Vale Plantamos unas semillitas Eso es Vale Ponte otra por aquí Venga Que preparar los huertos Para tener muchas zanahorias Que nos den mucha comida Porque aquí tenemos que comer Vale Eh Ay No he regado la tierra Buah Ya te vale Tenía que construir un pozo nuevo Para ver eso Vale Con un martillo Quizás pueda conseguir materiales Si destruyo el viejo pozo En ruinas Con el hacha No sé Donde deje el último martillo Quizás pueda hacer uno nuevo Ok Nos da la receta del martillo Y dice Usa el hacha Para destruir objetos Y que nos den materiales Ok Pues nos ponemos el hacha Y listo Uh ¿Y esto qué es? ¿Puedo leer eso? ¿Un cartel que pone aquí? ¿Qué? ¿Para excavar o algo? No sé Bueno Vamos a centrarnos En lo que tenemos Que es para hacer el martillo Vale Dos de metal Que nos han dado Al destrozar el antiguo Bien Será útil para picar rocas Conseguir materiales Ok Vale Con el martillo Se consiguen materiales Como hierro y cosas así Pero necesito algo más Ah Ya sé Un cubo Tengo que hacer un cubo Para el pozo nuevo Voy a por los materiales Vale Fabrica un cubo Tenemos también Para hacer una valla rústica Has conseguido Una nueva estructura El gallinero Has conseguido Nueva receta Cuerda Uf Nos han dado un montón de cosas Vamos a echar un vistacillo Vale Por aquí no tengo nada Vale Por aquí tengo Para el cubo Necesito madera Y tengo ya ¿No? Pues lo hacemos Vale Y tras hacer el cubo Como decía Yaya Un pozo es una cosa muy sencilla Agujero en el suelo Madera y piedra No me parece tan sencillo Tendré que cortar árboles Con el martillo Podré romper las rocas De la cueva Que apañada soy Vale Y la estructura de pozo Eso es Vale ¿Qué necesitamos exactamente? Aquí no me sale pozo Aquí tampoco Y aquí tampoco ¿No? Vale Zumo de naranja Tengo para hacer y tal Pero bueno De momento Lo dejamos ahí Eh Vale De momento Vamos a hacer El martillo Hemos dicho Que para el martillo Que necesito No El martillo Ya lo tenemos Vale A ver Construir Ok Vale Para las bayas Es con troncos de madera Para el gallinero Necesitamos metal Y clavos Y para construir el pozo Necesitamos el cubo Necesitamos más piedra Y más madera Vale Entonces Eh Vamos a ir dividiendo esto Por zonas Por ejemplo En esta zona de aquí Vale Vamos a ir plantando Árboles de estos Que de hecho Le pego aquí un golpecito Y me cae una semilla de esta Y de hecho Se ha caído hasta la naranja sola Pues la recogemos Hombre La recogemos Vale ¿Quién más tiene por aquí? Voy a plantar unos cuantos Porque esto nos va a venir muy bien ¿Alguno más por aquí? Este no se puede Vale Entonces Vamos a empezar por aquí Vamos a plantar piñones Vale Pues por aquí Y vamos a hacer esta zonita Va a ser la de pinos Ahí estamos Eso es Perfecto Por cierto He visto una cosa A ver Que me fije bien Vale 25 de 30 árboles Puede ser que tengamos Habrá un límite de 30 árboles Tenemos que dividirlos bien Bueno Pero de momento Estos 5 piñones A ver Ahí Perfecto Vale Pues de momento Estos 5 que ya van por aquí Ok Y tengo que talar Con lo cual Pues vamos a ir talando Estos de por aquí Y vamos consiguiendo maderita Ahí estamos ¡Tala! 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 ¡Dale coa! ¡Dale ahí! ¡Esa es coa! ¡Esa es! ¿Y qué nos dan? Troncos Resina ¿No? Me ha parecido Y algo así Vale Vamos a talar Estos de aquí también Eso nos da una semillita Eso es Vale Y los vamos a ir amontonando Para luego tenerlos Todos juntos Y así lo tenemos por zonas Y nos va a ser todo Mucho más sencillo Menos vistoso Pero más sencillo a la larga Ok Vale Y nosotros vamos a ir ahora Cogiendo el martillo Meternos aquí en la mina Dame Dame una pa'l camino Eso es Estoy viendo que la comida me baja Y vamos a tener que comer ahora Y esta también Por el que dirán Si hacemos unos tubitos o algo Que nos darán Y esta que se cae sola Nos la llevamos Ok Vale La cueva que nos va a dar Minerales Picar Picar con un martillo Así se hace Esa es la buena Tú sí que sabes Vale Nos llevamos unos cuantos materiales Eso es Vamos a llevarlo de esta línea Y nos vamos Y así poco a poco Vamos farmeando Para el mismo Esto es hierro Vale Y otro será cobre Me imagino Ok Bueno pues en esta mina Ya estaría Vale Entonces tenemos que hacer El pozo ahora ¿Qué me falta para el pozo? Uy Uno de madera Pues nada Tincamos el hacha Y a talar Y tenemos mucho madera Para hacer las cosas Bueno ya iremos Trasteando y viendo A ver como conseguimos las cosas Eeeh Iba a preguntar Si había regado Pero no Porque estamos construyendo el pozo Evidentemente Vale Nos ponemos el martiquito Ponemos el pozo A construir Lo vamos a poner Por ejemplo Aquí ¿No? Vale Gracias montaña Gracias árbol Espero que os guste Este pozo que he hecho Ahora a regarlo todo Mi parte favorita A paparse Jugar con el agua Iiii Vamos Ya está regadísimo Es mucho trabajo Pero vale la pena Me pregunto Si habrá otras islas Como la mía Ojalá poder moverlas Pero la fuente Ya no da Combustible Y la barca Sigue estropeada Da igual Ir a la playa A recoger las conchas Que me ha regalado La marea de mar Vale Pues tenemos que ir A recoger unas conchas No se Uy estamos cansados ¿No? Se recupera la estamina O Claro es que He ido corriendo A todos los lados A ver si yo estoy quieto ¿Se recupera la estamina O no? Estoy mirando arriba El todo a la izquierda No No se recupera Interesante 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 Y si me tomo Un zumito De estos Comer Vale Si me recupera Un poquito De esta mina Vale 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 Pues va a haber Que hacer muchos zumitos ¿Y esto que es? Nada Ok Vale Vamos a recoger Conchas Que hay por aquí Por la playa Esto Coge Esto es una trampa ¿No? Es un cubo Trampa Se podría decir Bueno ¿Dónde están? Aquí están las conchas Vale Vale Tengo una concha Por aquí Veo A ver Pensaba que esto Era otra Pero no Me parece que es una caracola Eso es Vaya Siempre Yaya siempre me contaba Que salía a recoger Conchas con una amiga suya Bueno Pues de momento Nosotros Estamos solos Y esto es para pescar ¿No? Esta es la zona de pesca Con los pececillos Nadando entre pececillos Uh Esto me suena a mí A secretito Secretito Podemos nadar Por cierto A ver ¿Qué hay aquí? Otra concha Pues ni tan mal Son muy bonitas Para usarlas De decoración A Yaya le encantaban Uff Que día más agotador Ya podían ayudarme Mis gaviotas Pero todas las gaviotas Son unas vagas ¿Te imaginas? ¿Gaviotas amaestradas? Eso sería un triunfo Bueno Pues ya lo tenemos Bueno Arriba del todo A la derecha Pone el tiempo que hace Y la hora que es Cosa que está curioso O sea Que me imagino Que habrá cosas Que se tengan que hacer A distintos tipos de horas Estoy viendo Que hay una concha Allí al fondo Así que vamos a molestar Un poco a las gaviotas Yep Yep Menudo parkour Yupi Ahí lo tenemos Esto Uy va Que me caigo Uy que no puedo saltar ¿Por qué puedo coger esto? Déjame saltar Por Dios No te dejas saltar O sea que una vez que te caigas Hay que volver a nadar Uf como nada Que estilo Que horror Que te pongas nervios Ahí Que te cojo gaviotas Uy pues ni se ha inmutado Macho Ni nuevo gaviotas Ni se ha inmutado Bueno pues ya lo tengo todo ¿No? ¿Qué tendremos que hacer ahora? Así recoger las tres conchas Y una vez que he recogido las tres conchas ¿Qué hacemos con la vida? Por si no se ha dormido ¿No? Básicamente Está anocheciendo Se ve arriba a la derecha A partir de las siete Al parecer Ok Ok Esto se puede quedar Necesito una azada mejor O sea que se pueden mejorar Los materiales que tenemos Ok Vale Echemos un vistazo Eso no me deja todavía Ponerlo y tal Aquí nada Vale Pues A ver ¿Qué quieres que te diga? Pero Nos va a tocar ir a dormir ¿No? Por lo que veo Podríamos recoger Bueno Vamos a hacer algo más de comida Porque como vemos Que la estamina va a depender Un poco De la cocina Y eso Vale Cocina Tenemos que Puedo hacer más zumo de moras Que eso está muy bien Ok Hazte otro Y así vamos teniendo Para esta mina Vamos a hacer un par de zumitos Uy con zanahorias Me da un poco de Lengual Tengo que pescar lengual Vale Y para eso tenemos que hacernos La caña de pescar Y para eso necesito Vale Resina y madera Vale Ok Podemos hacer cuerda Con hilo Que no tenemos Vale Perfecto Bueno de momento Vamos a irnos a dormir Se hace de noche Descansamos Recuperaremos toda la estamina ¿Qué es eso de la playa? O no nos vamos a dormir ¿Sería un barco? Baja a la playa Para ver igual Que es la luz brillante O sea el dibujito Como de una perla ¿No? Bajamos a la playa Echemos un vistazo A la playa Oh 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 Uy Hay algo allí en mitad de más ¡Opa! Madre mía Que salto damos Increíble Que tengo que ir ¿Dónde está ella? Oh la cosa que brillas ¿Qué eres? Oh Que luz más bonita Lucecita Lucecita Ven No tengas miedo ¿Te has perdido? ¿Puedo ayudarte? Pues creo que se ha ido ya a su casa Vamos No seas tímida ¿Se fue? Sí Se fue Pues igual que se ha ido Nos vamos O no nos vamos Seguro que Nio y Nao Saben algo sobre la luz Que vi por la noche Ellos lo ven todo desde allí arriba Aunque tengo que llevarles antes Una ofrenda de comida Espero que les valga Con unas naranjas Vale Llevo una ofrenda de comida A la estatua de Nio y Nao Ok Bueno Pues recogemos Unas naranjitas Por el camino Por aquí por el suelo no hay Por ahí tampoco Vale O sea que hice bien En ir recogiendo bastantes moras De hecho La comida no se nos ha rellenado Vale Baja bastante lento Pero no se ha rellenado Eso significa que Hay que tener cuidado Con la comida Ok Tengo naranjas ¿No? Tengo 10 naranjas ¿Ves? Vamos a hacer aquí ¡Op! ¡Op! Vale Estatos de Nio y Nao Están aquí arriba Vamos a hacer aquí Una triquiñuela ¡Ya voy a llegar arriba! Esas dos son de ahí Perfecto Míralo 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 Ahí estamos Ahí estamos ¡Ole! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vámonos! ¡Yupi! Ahí estamos Toma Dale un trocillo Eso es ¡Naranjitas al poder! Venga vamos ¡Yupi! ¡Yupi! Creíme Una cosa espectacular Vale Pues vamos a hacernos Una antorchita O no Ya tengo una antorcha A ver Hice una en el tuto Pero Se supone que tengo que fabricarla No Pues no me da la opción Pues entonces Vamos a encenderlo directamente A ver No me da la opción De hacer una antorcha Te preocupa un poco ese tema Porque este se supone Que es hacer una antorcha ¿No? Bueno Aquí no te pone nada No Vale Eh Se supone que para hacer Las torchas Se encienden aquí Vale La enciende directamente Perfecto Esta vez no me ha hecho fabricar Vamos a subir ¡Up! ¡Up! Esa es Esa es la hoguera Encendemos la antorcha ¡Ya está! Así seguro que podéis ver Todo mejor Ya hacía mucho que no encendía Esta llama Ok He conseguido desbloquear La hoguera ¡Yupi! ¡Yupi! Toma Tú también Enciéndete Estoy mirando Estoy mirando Ah no Están ahí los árboles Que planteé ¿No? Sí Todavía no han crecido Hay que ver cuánto Tarda en crecer Para luego ir calculando Cosas y demás Vale Esto Lo puedo cosechar Yo creo que sí Tiene que regar Entregadito Por si acaso Ahí estamos Ok Vale ¿Y ahora qué? Porque me tienes En las cosas Bueno Vamos a conseguir Algo de pescado Vamos a hacer Una caña de pescar A ver si nos deja Vale Bueno Se supone que la tenemos Fabricada Y con el cocho Pues vamos a poder Gestionar el tema De la pesca ¡Vamos ahí! ¡Yepa! Vale Cogemos un gusanillo Ahí estamos Y vamos a pescar Vosotros no habéis visto Cómo se pesca En el capítulo de hoy ¡Opa! Vale Ahí estamos Hay que mantenerlo verde Ahí dentro ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Che! ¡Eh! Vale, perfecto ¡Uf! El cola roja este Cómo se movía, ¿eh? Ahí andas con la A Hay que darle lo verde Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Fácil, sencillo Para toda la familia Madre mía Cómo pescamos, ¿eh? Cómo pescamos Con la W ahora ¡Pam! ¡Che! Quieto, quieto Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Lo verde, lo verde, lo verde Sí, señor ¿Puedo otro más? Creo que no Pero vamos a intentarlo No, no queda ningún pesgrade Ok, solo pequeños Vale, pero allí Se puede ir a pescar, ¿no? A ver Corre, coa Corre, corre, coa Corre, corre, corre Corre, coa ¡Hop! Pescar Oh, vaya No tengo cebo Adecuado para pescar aquí O sea, que coger el cebo allí Y venís a pescar aquí ¡Vale! Pues subamos para arriba Esos cerditos malos Que se fueron nadando un día Los he hecho tanto de menos Válgame, bueno, aquí ¿Lo podemos reconstruir esto? Todavía no, me imagino Bueno, ¿qué más teníamos para hacer? A ver Saca el martillo Vale, tenemos Este se puede reconstruir en un lugar fijo de tu isla Vale Necesitamos carbón Madera, vale El gallinero Vale, podemos Necesitamos clavos No sabemos cómo hacer los clavos todavía Ok, ok, ok Y para hacer una valla rústica Solo con madera Bueno Vamos a echar un vistazo a la isla Me vine donde la puerta Porque esto no estaba Recoger, recoger Necesito una azada mejor A ver ¿Qué nos pones por aquí? Recordar Vale, yo creo que aquí es donde está enterrada la abuela Yayayaku Tiene toda la pinta Y no hay ninguna de las piedras He buscado las piedras brillantes en la puerta de toda la isla Pero no las encuentro Ok Pues la muchacha del agua tenía una piedra muy brillante Oh, espérate Una piedra muy brillante ¡Y opa! Eso es Y todo no te caigas Ahí estamos Primero lo metemos por aquí Un poquito más De materiales Así que perfectísimo Esa es Esa es ¡Qué bueno! Vale, tengo que aquí Pues incluso mañana Avanza Avanza ahí para nosotros ¡Yepa! Eso es Esa es la buena Más conchas ¡Uy! Aquí hay otra zona de pesca, ¿no? Por ahí no hay nada Vale Aquí hay otra zona de pesca En la cual Vale, un pulpo Pulpos Tengo cebo de ese O sea que puedo pescar con ¡Oh, pues sí! ¡Hop! Vale, cuidado con el pulpo Cuidado con el pulpo ¡Yepa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo corre el pulpo? ¿Cómo corre el pulpo? ¡Madre mía! Pero por favor, pulpo Esa es, esa es ¿Se me romperá el hilo antes o no? Es imposible girarlo Tengo que probar A ver Si puedo ¡Qué lástima! No me queda ahí lo de la caña Vale, tengo que hacer otro hilo ¿El pulpo? No La rapidez no me daba Tengo que intentar hacerlo con el ratón A ver, a lo mejor ¿Qué tenemos por aquí? ¿A zona de ovejas también? Yo ya decía que eso estaba para las ovejas Nunca he visto una Y este es el barco ¿El barco podemos repararlo? ¿Hay una caja? No No podemos Hay más gusanitos, ¿no? Hasta mañana no creo que haya más gusanitos Vale, pues vamos a seguir consiguiendo un poquito de madera Vamos a ir Tengo muchas naranjas ¿Se pueden plantar naranjas? Voy a plantar aquí naranjas A ver Plantar Naranjas Vale, plantar Eso es 24 de 33 Perfecto Vale Plantamos otra más 25 de 33 Eso está muy bien Ok Vamos a plantar una más Eso es Ahí estamos Vale Ya he plantado 3 Pues de momento con 3 nos apañamos bastante bien Y ya iré talando y demás Esto se puede cosechar ya No voy a dejar Cogerlo todavía No, al parecer no Bueno, pues se hace de noche Así que nos vamos a ir a dormir Y a ver el día siguiente Que bueno, yo creo que lo voy a ir dejando ya por aquí Porque he cortado bastante Pero ya vamos Ahí está la luz de nuevo Parece más cercana Iré a mirar Bueno, pues ha vuelto la luz Pero yo lo voy a dejar por aquí De hecho, yo no sé si se puede grabar aquí Continuar No sé en qué punto se graba o no Me imagino que será cuando vayamos a dormir Bueno, yo lo voy a ir dejando por aquí Vamos a ir a investigar otra vez la luz Creo que para ser el primer capítulo Hemos grabado bastante Yo llevo 45 minutos jugados Entre unas cosas y otras Yo espero dejarlo en 20-30 Porque bueno, al principio Siempre hay que darle un poquito más de caña Así que espero que os esté gustando Porque traemos más Adiós, chao, chao